Ay papá, estoy tan preocupada Todo va a salir bien, Ariel Ahora la están buscando en todo el océano Yo mismo me uniré a ellos Ariel, tal vez deberías ir con él Pero Eric Yo tengo que dirigir la búsqueda en tierra Pero tú conoces el agua Y a nuestra hija Tienes que hacerlo Podría ser peligroso Eric tiene razón No podía alejarla del mar para siempre Es parte de ella Y parte de mí Tengo que hacerlo Encuéntrala Esto sí que es increíble Disculpe, lo siento Eso es, muy bien Ya soy una sirena En lugar de dos pies Solo tengo una aleta Es por aquí O será por allá Ahora mil vueltas daré sin parar Oh, esto es fácil No hay problema Es increíble que pueda nadar Tal como en la costa Me gusta pasear Sin ataduras y en gran libertad Aquí, en el mar Soy feliz Un momento para mí Un momento para mí Como nunca mi hogar es aquí Piruetas y giros al fin puedo dar Lo más atorada en la arena que dar Un momento disfrutar La piscina más grande gozar Nunca hubiera pensado Nunca hubiera pensado que el mar era así Un momento de alegría para mí Si solo por un momento Te hubiera explicado yo El mar no sería para ti Un misterio como lo es Todo es más nuevo, más claro, más bello Azul como nunca lo fue ¡Véanme! Un momento especial En que brillo y me siento genial Mis dedos se arrugan ¿Qué puede importar? Si tengo mi alerta y puedo nadar Un momento especial Y mi sueño se cumple al final Si mi madre pudiera oírme cantar Un momento pertenezco al mar De encontrar a mi niña Amor podré darte yo Y cuando te tenga junto a mí Nuestra canción Entonar las dos Un momento pertenezco al mar Un momento pertenezco al mar